Yeah, 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 ay, ay Disfruto el poder verte aunque no sea conmigo No, ay, tengo que conformarme con ser solo tu amigo Siempre pensando en tu nombre, vivo distraído Por fin me enamoré y resulta que es prohibido Más adelante vive gente pero no me he movido Sigo estancao, siempre soñando contigo El déjeme explotao, pero lo debo enleído Mis letras siempre tienen tu nombre y apellido Viviendo con mil preguntas, el lápiz sin punta De todo lo que escribo, más que tienes la culpa Llevo un año pagando la misma multa Tú eres ese mal que no sé por qué me gusta El no poder olvidarte me frustra Te lo juro que me frustra Pero si me llamas, le llego volando En la Mercedes, voy capsuleando Y cuando no estás, te sigo imaginando Sin ropa en mi cama, mi nombre gritando Y si me llamas, le llego volando En la Mercedes, voy capsuleando Y cuando no estás, te sigo imaginando Sin ropa en la Mercedes, voy volando Voy volando Y si me llego volando Y si me llamas, le llego volando En la Mercedes, voy capsuleando Y cuando no estás, te sigo imaginando Y cuando no estás, te sigo imaginando Y si me llego volando Cuando no estás, te sigo imaginando Cuando tú llegas, se siente la diferencia Seré una maldición o coincidencia Con ese culote y esa corita Tú eres la mami favorita Tú eres la mami favorita Si estuviésemos en Kindle Te enviaba cartita Llevo todo el día en la playa Pa' ver si se me quita Las estrellas te ven Y piden un deseo Baby, tú tienes algo que yo solo veo Ya no quiero más premios No quiero más trafeos Yo lo único que pido es mañana verte de nuevo Ey Aunque sea con él El cielo en el infierno Nadie va a entender Huyendo a lo que siento Me cruza de correr En mis ojos se nota No lo puedo esconder Que si tú me llamas Lo llevo volando Las horas que tú digas No importa dónde y cuándo Y cuando no estás Te sigo imaginando Tu alma con la mía Los dos juntas vibrando Ey Disfruto el poder verte aunque no sea conmigo No Ey Tengo que conformarme con ser solo tu amigo Siempre pensando en tu nombre Vivo distraído Por fin me enamoré Y resulta que es prohibido Más adelante vive gente Pero no me he movido Sigo estancao Siempre soñando contigo No tengo ni palabras Pa' explicarte lo que siento He estado con otras Pero imaginando tu cuerpo Y yo te dejé volar Pensando que iba a regresar Y yo llego al fin de